¿Qué es el operativo de salud visual? Nosotros vamos a dar comienzo al operativo de salud visual el día martes próximo, que es martes 4, en la localidad del Distrito de Cuadro Nacional, en el barrio Los Álamos, en la intersección de las calles Sarmiento y General Paz. El operativo va a dar inicio con la atención de los oftalmólogos a las 10 de la mañana y se va a extender hasta las 15. Lo que vamos a hacer es el control visual y la atención y receta de anteojos, en el caso de ser requerido, a la población mayor de 12 años de edad que no tengan o no posean obra social. Después, el día miércoles y jueves, vamos a ir al callejón Las Rosas, en Cuadro Venegas. Exactamente, vamos a apostar la unidad en la calle Los Perales 77, que hay una canchita de fútbol ahí conocida en el barrio. Y el día viernes vamos a cerrar el operativo en el predio que se encuentra frente a la escuela Amador Burgos, en Capitán Montoya. No todas las enfermedades que tienen que ver con los defectos visuales tienen que ver con una herencia de patrón tipo genético. Nosotros estamos viendo un aumento de los defectos de la huesa visual en los niños y en esto tiene que ver mucho el uso de las pantallas, los celulares, las tablets, que hacen que el chico no tenga momentos de lo que se llama el fenómeno de acomodación visual. Al tener tan próximo el elemento, en forma continua y repetida, no existe esa acomodación al ver lejos, verle cerca. Y eso es lo que estaría favoreciendo por ahí la presencia en mayor proporción de las enfermedades o los defectos de la huesa visual en la población joven. Por eso hoy tenemos más niños con un uso de anteojos que antiguamente lo que observábamos. En realidad es la misma prevención que usamos o la misma estrategia para otras aristas de la salud de los niños, que es limitar la exposición y el uso de las pantallas, como celulares, tablets y computadoras. Y después hay un gran grupo de enfermedades de la visión que tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, que ahí es donde también podemos trabajar fuertemente, por ejemplo, el tema de hipertensión y diabetes en los niños o en la población adulto joven. El factor de riesgo para tener un defecto visual está asociado a esta otra enfermedad, que es sobre la que podemos trabajar con hábitos saludables de alimentación, actividad física y controles periódicos al médico. ¡Suscríbete al canal!